Hola muy buenas a todos chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el tutorial de como configurar mi interfaz vale la interfaz se llama el bui y vamos a bueno os voy a enseñar como configurarla como la tengo yo vale os voy a enseñar como la tengo yo vamos a meternos en mi paladin y la verdad es que es bastante sencillo bueno cuando no sabes nada de este addon pues como que es bastante difícil pero bueno la verdad es que en cuanto le empiezas a pillar un poquillo el truquillo bastante rápido yo he tenido que configurarla unas 4 veces así porque bueno al actualizarla se me ha borrado la configuración y he tenido que volver a actualizarla y bueno os voy a enseñar a poneros esta interfaz vale el chat, mi retrato, las barras así como las tengo yo, el chat aquí, estas barras, el minimapa vale es bastante sencillo, a ver, no vamos a cambiar de personaje porque bueno como en este personaje ya lo tengo configurado vamos, me voy a ir a otro por ejemplo, por ejemplo a la Sacer vale, la Sacer creo que no lo tiene nada configurado así que vamos a configurado de cero no, según como nos vendría a nosotros el wow con esta interfaz claro bueno como veis no está configurado, nosotros si instalásemos el wow, o sea el wow, el elbui, la interfaz del elbui nos saldría así, así como estamos ahora con la ventanita de esta de instalación de elbui y vamos a ver lo que nos pone, bienvenido a elbui versión 4.57 el proceso de instalación te ayudará a aprender algunas de las características de elbui y prepara la interfaz para su uso bueno, el menú de configuración puede ser accedido mediante el comando F o haciendo clic en el botón C el botón C es el del minimapa que tenemos aquí arriba, este es el botón C presione el botón de continuar para el siguiente paso, vamos a ver, continuar C bars, esta parte de la instalación configura las opciones predeterminadas de World of Warcraft se recomienda hacer este paso para que todo funcione apropiadamente vale, esto, importancia, como veis que pone alta, le tenemos que dar a configurar C bars ya se nos ha configurado, le damos a continuar, ups y instalación de elbui, vale, estamos con el chat esta parte de la instalación configura los nombres, posiciones y colores de las ventanas del chat, vale esto, le damos también a configurar chat y, correcto me está dando duelo bueno, en el cuarto paso, vale, configurar tema bueno, esto, esto ya como queréis, vale, importancia baja bueno, como veis, si lo pongo clásico, se me pone del color clásico predeterminado es como el que lo tengo el color de clase, pues el color de clase del, del Sacer pixel beta, bueno, esto ya como queréis vamos a pillar el predeterminado, vale y le damos a continuar, esta parte no tiene mucha importancia, vale bueno, continúa resolución tu resolución actual es 1920x1080, esto se considera una resolución alta esta resolución necesita que cambie los ajustes para que quepa la interfaz en tu pantalla, vale esto es, si tenéis una buena resolución o una baja resolución lo vais configurando, vale yo lo tengo en alta porque, bueno, mi pantalla es HD entonces lo tengo en alta distribución, ahora pues elegí la distribución, vale esto es, si tú quieres que imagínate, tú tienes un paladín tanque, vale, como yo pues aquí seleccionaríamos tanque y como que la build esta, o sea, la interfaz te colocaría como tanque, pero no sé, yo no he notado ningún cambio como veis en sanador se pone aquí la barra DPS físico se pone ahí DPS hechizos ahí sanador se pone aquí porque como que es más fácil, ¿no? verlo para, para sanar pero bueno, yo lo voy a dejar en sanador, vale porque, bueno, con el, con este bueno, lo voy a dejar en tanque, vale porque en tanque es como lo tengo yo en el otro y lo que quiero hacer es enseñarosos como lo tengo yo, vale ahora vamos al siguiente paso el sistema de auras selecciona el sistema de auras que quieres usar en los marcos de la unidad del Wii el sistema integrado utiliza una combinación de barras de auras e iconos de aura e importancia media darle a clásico y ya está, vale chicos luego instalación completa, vale, terminado se nos recarga otra vez la el reloj, vale, el, el wow y ahora procederemos a, a configurarlo vamos a ver bueno, aquí estamos ya nos saldrá ese mensaje esto lo desactivamos para que no nos salga más bueno, este es el recón y esto es nuestra, nuestra interfaz, ¿no? vale la interfaz que tenemos ahora mismo pero hay que hacer unos, unos pequeños cambios, vale para empezar a configurarla nos tenemos que ir a la C que os he dicho aquí del minimapa o escribir ECE en el chat y se nos abre esta pantalla, vale como veis tiene muchísimos apartados así que vamos a ir uno por uno explicándolos, vale para empezar, bueno el mensaje de inicio esto lo podemos quitar para empezar, en la pestaña general aquí nos pone el minimapa como veis el minimapa se ve un poco pequeño, vale a mi me gusta ponerlo un poquito más grande así que a ver si me deja aquí lo ponemos más grande no sé por qué el minimapa se queda así bueno, eso ya se configurará otra vez nada, de aquí creo que ya no hay que tocar nada, vale no, de aquí no tocamos nada todo lo dejamos como está vale, de aquí, de la pestaña general solo hemos tocado el minimapa esto ya es a vuestro gusto, vale si queréis lo hacéis más grande si no, no luego nos vamos a medios y en medios aquí viene lo que es son la fuente, vale el tipo de texto por ejemplo fuente predeterminada esto es para que la fuente predeterminada sea a lo mejor Arial Narrow pues como veis me ha cambiado a todo Arial Narrow hasta lo de las quests me ha cambiado a Arial Narrow pero a mi como me gusta más esta pues me voy a dejar el Wifond luego fuente del texto de combate a ver si me puedo curar y lo veis como veis se ve con espérate que os lo muestro a ver mirad si veis cuando me curo se ve como con otro tipo de texto, vale pues esto es para cambiar el textito este por ejemplo pongo Arial Narrow y se ha cambiado Arial Narrow un reloj casi siempre vamos a tener que hacer reloj para ir cambiando estas cosas pero bueno es lo que tiene chicos se cambia la interfaz ahora os voy a enseñar como se ha cambiado el tipo de texto vamos a curar ahora como veis se ha cambiado el tipo de texto así que de lujo ahora en medio fuente para los nombres estos son los nombres que salen encima de los personajes, vale el nombre este pues el buifón de esto si lo queréis cambiar pues lo cambiéis también ahora nos vamos a una una sección bastante importante vale la micro barra es la barra que nos sale una mini barrita vale que es la de la de que nos sale la de seleccionar a tu PJ bueno esta de aquí pues esta barrita yo siempre la pongo pasar sobre pasar el ratón sobre vale esto lo de pasar el ratón el ratón sobre es que cuando pase el ratón se muestra entonces la verdad es que viene bastante bien así que la vamos a dejar así y luego la vamos a mover vale luego vamos aquí ya con las barras que son las importantes aquí tenemos que ir probando para ver cuál es la bar cuál barra es cuál vale la barra 2 no está habilitada así que la habilitamos la barra 3 sí espérate la barra 2 vamos a ponerle fondo la barra 4 también la 5 también vale entonces ahora lo que yo como decirlo lo que yo recomiendo es irnos a mostrar ocultar fijadores vale es esta pestañita de aquí arriba mostrar ocultar fijadores le damos aquí y esta parte para mover todo vale toda la interfaz con esto lo movemos así que le damos a todo esto de marcos adhesivos lo quitamos y si tenéis el el elvue actualizado os sale cuando paséis el ratón por encima os salen unas coordenadas vale pues esto viene bastante bien para poder mover lo que son las barras así que vamos a empezar a mover la barra del retrato como veis se está moviendo aquí cada uno se lo pone a su gusto yo me lo pongo a como me viene bien a mí por ejemplo hasta ahí vale 282 156 282 pues esto igual 156 y se me queda igual vale alineado luego las barras las barras las podéis colocar como os dé la gana yo por ejemplo esta barra vale esta barra tiene que ir aquí entonces esta lo que hago es esta la quito de aquí la dejo ahí apartada porque esta es la de luego y esta la muevo aquí vale por ejemplo la muevo ahí ahora la barra 2 esta es va aquí arriba y la barra 3 me iría aquí y que consigo con esto diréis bueno ahora lo ahora lo veremos vale yo os estoy mostrando como podéis poner las barras bueno esto de pet frame luego lo luego lo configuramos ahí una vez que tenemos ya más o menos colocadas las barras vale le vamos a bloquear y veis que nos ha cambiado todo pues ahora tenemos que ir viendo las barras que queremos aumentarle el número de botones vale la barra 1 es esta así que no tenemos que aumentarle los botones la barra 2 habilitamos vale esta tampoco la barra 3 esta como veis tiene muchísimo menos botones pues lo que tenemos que hacer es botones le metemos hasta 12 botones y luego le metemos botones por fila hasta 12 puede ser si hasta 12 y como veis la barra ha aumentado vale luego cogemos la barra 4 botones por fila 12 no esta no es vale esta no es chicas la barra 5 botones por fila 12 y botones ahí entonces ya como veis nos han aumentado más las barras y tenemos para para ponerle más cosas entonces nos vamos otra vez a a esto de moverlo vale seleccionamos esto y vamos para acá y lo dejamos alineado con la otra también las podemos hacer más grandes si queremos vale los botones ahora os lo muestro pero esto también pues es vosotros ¿no? ir investigando un poquito vamos a ver ahí estamos un momentito chicos